Una ambulancia se robaron en Buenos Aires, Argentina. Reportan que un vehículo de servicio de salud pública fue robada y apareció en otra ciudad después de haber recorrido 230 kilómetros. ¿Para qué la utilizarían? Dicen allá que es la primera vez que reportan un robo de esta naturaleza, que tienen 120 ambulancias. Y que tiene rastreador satelital cada una de ellas, por eso dieron con la que se habían llevado. En un asalto, en un robo, si los ladrones huyen en ambulancia, pues prácticamente tienen abierto el camino. El paso libre. ¿Sería esa la idea? Tal vez o nada más para irse a algún balneario. Quién sabe, hay algunas pistas seguras, dicen, pero es un robo que sorprende por la originalidad del hurto. Sí, porque la ambulancia es muy vistosa, aunque quién sabe si allá en Argentina también las utilicen para pedir dinero en las esquinas. No creo que haya, como aquí, ambulantes voluntarios. Bueno, resulta de lo más preocupante ver a un paramédico con su casco entre los autos pidiendo ayuda y la ambulancia ahí más carcacha que nada. Y sin nada adentro. No, es terrible, porque imagínate, en un momento se da un evento ahí cercano a esta, y creo que es más fácil que mueres en la ambulancia, por las condiciones y por la mala preparación de estos tipos, que en el mismo evento, en el mismo accidente. No, tengan mucho cuidado. Y la mugre que cubre al supuesto ambulante. No, es lo que te digo, todos transpirando ahí entre los autos con un casco todo hediondo de la Segunda Guerra Mundial, o hediondo, como se diga, recogiendo entre los autos, no, hombre. Pero sí serán en verdad del Erum, porque... No, 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 no. Son patitos. No, Erum es respeto. Igual la Cruz Roja. Sí, no. No, no, estos son patitos. Tienen pago y todo. Pero hay patitos que sí funcionan, ¿eh? ¿Ah, sí? Miren, Valle de Chalco era una ciudad sin ley. Y me consta, porque yo tengo un amigo que hace una ambulancia de esas. Voluntaria, decían ellos. Y sí, nadie entraba a Valle de Chalco. Tú labrabas a la Cruz Roja y decían, no, ni más. Porque además, si se acuerdan, no había calles pavimentadas. Pues no entraban. Y estos sí entraban. Por lo menos entraban. Ya las técnicas que utilizaban para, por ejemplo, saber si alguien estaba muerto o herido, bueno, pues, son muy pedestres. Pero su intención, por lo menos ahí funcionaba. Bueno, por eso, pero su creación y su proliferación ocurre precisamente porque hay escasez de servicios confiables. ¿Cuál es su nombre? Entonces tú ves que llega una ambulancia. Nada más que esos individuos, lo primero que hacen es pensar en su conveniencia. Y al dar aviso a la familia o al lugar donde trabaja el paciente, primero que nada piden la recompensa adecuada. Marcos Hipólito debe tener una buena opinión que dar. Fíjate que en la actualidad esas ambulancias, Patito, muchas veces llevan al paciente, al herido, a un hospital particular porque saben que les van a dar una compensación, una gratificación por cada paciente que llevan. Entonces le complican la existencia a la familia porque a veces no tienen los recursos. Y de entrada les dan tres mil pesos por paciente. Entonces imagínate cuánto le van a cobrar después. Y aparte de que algunos ni siquiera están preparados adecuadamente para la atención prehospitalaria de un lesionado en la calle. Pero mucho se ha hablado de que los van a regular aquí en la Ciudad de México y no se ha hecho. Ahí andan en la calle. Todavía está boteando, que dice que pidiendo una cooperación porque ellos atienden urgencias, pero realmente está todo muy mal con esos grupos. Atienden las urgencias de su casa con el dinero que colectan. No, no, está horrible. Cuánta miseria de ellos en nuestro país. Hay buitres. Los puntos adecuados porque también te ofrecen en caso necesario, ya que localizas tu cuerpecito, tu muertito, y te llevan, te obligan casi a que el servicio te lo dé alguien a quien ellos contactan, pero mediante una cuota extra. Sí, las agencias funerarias también. Sí, también. Están en ese negocio. Exactamente lo mismo. Es que es un negocio. La muerte es un gran negocio. Y el problema que estos cuates llevan a los particulares es que también muchas organizaciones no reciben a los heridos. Llegan con el baleado, no, Magdalena de las Salinas no los recibe, llévenlo a Joco. No, Joco no los recibe, llévenlo a no sé qué. Y a veces andan peregrinando con el herido en la ambulancia. Ese sí es contra los derechos humanos. Claro. Pero les niegan el servicio. La parturienta, darlos en la calle. En muchos casos. Entonces no hay nada normado en este país. Bueno, hay muchas irregularidades que son chipotes que el gobierno no toma en cuenta. Por la importancia que tienen, deberían estar sujetos a reglamento. Pero no es la norma. Evidentemente la Cruz Roja, los organismos de ayuda, en caso de necesidad, pues funcionan en casi todas las entidades. Pero existen estas irregularidades que no son la norma. No.